Muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros en la actualización de COVID-19 en Carolina del Norte. El día de hoy tenemos 238,939 casos, 2,532 nuevos casos. Y a partir de ayer, esta es la cifra más alta que hemos tenido. 1,140 personas están en el hospital y tristemente, 3,874 personas han fallecido. Oramos por los que hemos perdido, por todos los que están en duelo por un ser querido en estos momentos. El día de hoy tendremos una actualización de las métricas claves que dará la doctora Mandicó en secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Recientemente, al igual que en muchas partes del país y del mundo, hemos visto un alce en las cifras. Es bien importante seguir observando estas cifras en un periodo de catorce días. Una cosa es bien clara, es que los norcarlinianos tienen que estar más alertas en sus esfuerzos para prevenir la propagación del virus. La complacencia va a costar vidas y dañar nuestra economía. Depende de cada uno de nosotros que continuemos llevando la mascarilla y el distanciamiento social. Pero antes de que la doctora Cohen hable de las cifras, yo quiero darles una actualización de nuestros esfuerzos para apoyar a los norcarolinianos durante la pandemia. Nosotros sabemos que muchas personas están enfrentando graves problemas financieros y tienen que tomar las difíciles decisiones de pagar la renta, mantener la luz o comprar comida y para poder ayudar con todo este estrés. Mi administración ha creado un programa con ciento diecisiete millones de dólares para apoyar a las personas que tienen dificultades para pagar la renta y servicios públicos empezando a partir del día de hoy. Aquellos que necesiten necesiten asistencia pueden llamar al dos uno uno punto RG diagonal HOPE H OPE para ver si califican y completar el proceso de solicitud. También pueden marcar dos uno uno de lunes a viernes de siete AM a seis PM. Se hacen los pagos directos al que está rentando y a la compañía de luz. La la oficina de Carolina del Norte de recuperación y resiliencia de esta bajo la seguridad pública mantienen este programa en tanto que continúa su trabajo para la recuperación de rutas. Les agradecemos el arduo trabajo que ha hecho United Way of Carolina y cerciorándose de que el programa HOPE pueda ser eficiente y a focas. Un programa que ya iniciamos, programa de asistencia para morgues, alquileres, servicios públicos para los dueños de empresas pequeñas. Siguen aceptando solicitudes. Si usted es un dueño de empresa pequeña sufriendo por la pandemia, este programa le puede ayudar. Recomiendo que los dueños de empresas pequeñas visiten el sitio de internet del departamento de comercio para más informes. Por fin quiero acordarles a los nor-carolinianos que hoy tenemos dos fechas límites muy importantes. Primera es para recibir el pago de asistencia de trescientos treinta y cinco dólares de COVID para los padres. Si usted reclamó un niño como deducción en sus impuestos estatales del año pasado, este pago le llegará automáticamente. Si no declaró impuestos, tiene que solicitar para recibir este pago único y hoy es la fecha límite. Pueden solicitarlo en nc.gov diagonal COVID-19. Mientras batallamos este virus, seguiremos trabajando para conseguir los recursos para ayudar a los que necesitan. Además, hoy es la fecha límite nacional para responder al Censo del 2020. Esta herramienta esencial determina nuestra representación en el Congreso y cuántos fondos federales llegará a nuestro estado. Hasta la fecha, un número de nor-carolinianos no han respondido al censo, el cual puede costar a nuestro estado aproximadamente hasta cincuenta y cuatro mil millones de dólares de fondos federales. Si no han respondido, por favor complete el censo para asegurar que cuenten a no caro en la norte. Sólo tarda unos minutos y ahora quiero pedirle a la doctora Cohen que nos dé unas actúan novedades sobre las métricas claves de COVID. Gracias, gobernador. Y quiero repetir el recordatorio del censo. Hoy es el último día para que cuente usted y esto es esta información se utiliza para determinar fondos federales que llegan a nuestras comunidades. Vamos a tratar de tener cada uno de los dólares para apoyar nuestra recuperación. Andemos en los datos. Como recordatorio, cada semana nosotros vemos una combinación de las métricas de las tendencias. Vemos los casos que tienen síntomas como COVID, nuevos casos, pruebas positivas y también las hospitalización hospitalizaciones. Estos cuatro métricas nos van a dar un panorama en donde nosotros nos encontramos y como verán en las cifras, vamos en la dirección equivocada. Esta primera gráfica está bien. Estamos viendo a las personas que llegan a la sala de emergencias con síntomas parecidos a COVID. Este es el nuestro primer mecanismo de detección. Viendo la línea amarilla, pueden ver que va hacia arriba. Este aumento es una advertencia de que hay más propagación viral en todo el estado. La siguiente vemos los nuevos casos. Esta primera gráfica de casos puede estar en la trayectoria diaria desde el primer caso en marzo. La línea amarilla muestra el pico en julio y una pequeña alza en agosto cuando se abrieron las colegios y las universidades. Y pueden ver que esta línea ha subido en el último par de semanas. Pero veamos en detalle nuestra imagen de nuestra actual situación en septiembre. Y como ustedes pueden ver la línea amarilla que está subiendo. Hoy se reportó, como dijo el gobernador, el mayor número de casos desde que empezamos la pandemia. A diferencia de agosto, esta tendencia de empeoramiento no se abilincula a ningún grupo de edades o a una actividad. Este aumento es preocupante, especialmente al entrar a la temporada de la gripe. Después presentaremos nuestro primer informe de influenza y mostrará que ya murió una persona mayor de sesenta y cinco años. Y continuando, vamos a ver el porcentaje de pruebas que son positivas. Esta cifra tiene tendencia un poco hacia arriba. Y aún cuando tenemos días que tenemos cerca del cinco por ciento mejor que en julio, la tendencia va en la dirección equivocada. En la próxima gráfica, miramos a sus vitalesiones de día por día. Pueden ver según la línea amarilla que esta tendencia también va incrementando. Aunque tenemos el grupo suficiente para en hospitales, algunos hospitales hospitales más pequeños, se sienten estrazados. Entonces, aquí quedamos. Los datos de vigilancia tiende a incrementar. Tiene una X roja. La trayectoria de casos en el norte va para arriba. También tiene una X roja. La trayectoria de con el norte de las pruebas positivas va para arriba, pero hay días todavía que estamos estamos casi hace el cinco por ciento. Esto tiene una línea amarilla. La trayectoria de hospitalización es van para arriba, pero como digo, todavía tenemos capacidad. Ya se tiene una línea amarilla. Hablando de los índices de capacidad. Los índices de capacidad de hacer pruebas es alta. Los diez picos antes de la semana. Los labor laboratorios reportan más de cuarenta mil pruebas. Tiene una flecha arriba. Seguimos contratando a los trasteadores de contacto para apoyar a los esfuerzos de los departamentos de salud locales, pero tenemos varios reportes de los departamentos de salud que la gente niega a compartir información y contactos de la gente que hayan expuesto al virus. Acuérdense, por favor, que la información es privada y nunca se comparte con ningún contacto. Por favor, conteste la llamada, ayuda a proteger a sus seres queridos a los vecinos. Por un lado positivo, referente al rastreo de contactos, más de cincuenta, ciento cincuenta mil personas han bajado nuestra aplicación o notificación slow COVID en sí, pero esta métrica tiene una flecha lateral. Nuestras reservas de EPP siguen estables y seguimos repartiendo EPP por todo el estado. Este índice también recibe una una flecha lateral. Mire, no queremos estar en esta situación y francamente es frustrante. Tenemos las herramientas para reducir la propagación y protegernos uno al otro. La ciencia de las mascarillas es clara. Funcionan. Reducen la propagación. Si es que todo el mundo estén trabajando juntos para usarlas. Yo sé que nadie de Carolina Norte quiere vernos retroceder. Por eso les pido a todos los norcarolinianos que pongan su máscara cuando usted con la gente con la que no vive. Por favor, busque la razón de usarla. Tal vez será para mantener la empresa pequeña de su vecindad abierta. Tal vez es para que los niños pueden regresar a las aulas. Tal vez es para agradecer a las trabajadores de en primera línea, sea lo que sea la razón. Les suplico. Póngase tras la máscara. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Y como pueden ver, las cifras están más altas de lo que queremos que estén. No hay una área geográfica o una industria a la que podemos culpar. Pero ya sé que todos estamos cansados de esto y es frustrante y de hacer las cosas que necesitamos hacer para reducir la propagación. Pero no podemos permitir que el desaliento gane la el llevar la mascarilla y tener cuidado es más importante que nunca. Hemos bajado las cifras antes y lo podemos hacer de nuevo. Así es que aún cuando se esté reuniendo con amigos o familiares o si va a la tienda de rápido lleve su mascarilla mantenga seis pies de distancia y lávese las manos. Sí, vamos a tener éxito si lo hacemos todos juntos. Y también conmigo el día de hoy se encuentra el seco el secretario de Seguridad Pública del Cux y también el de director de la administración de emergencia, Mike Spray, Barry, Mónica McGee, y que me hago un solo sin terpes de lenguaje de señas y ya es me metí bien y Sara redondo son nuestras intérpretes de español. Y ahora vamos a aceptar llamadas de los medios y por favor nos pueden y se pueden identificar y decir la organización que representan. La primera pregunta es Michael Hyland, CBS 17. Hola, soy Michael Hyland, CBS 17. Quería preguntar referente a las cifras que salieron hoy y las pruebas positivas considerando que la gente que han dicho todo el tiempo que se puede ver casos, los números más altos mientras entramos a los meses del invierno, la gente debe de prepararse para ver las cifras consistentes con lo que hemos visto en estos meses que vienen o si pueden detener el reabrir o hasta retrocedernos. Así que queremos empezar a ver que las cifras bajen y si. Con el clima se hace más frío y la gente se mete adentro. Hay más posibilidades para propagar el virus y por eso estamos enfatizando como es que tenemos que tomar estos pasos para reducir la propagación, tener más cuidado, usar las mascarillas. Creo que a veces nos descuidamos cuando estamos con familiares extendidos, gente que ya conocemos. Pero en la realidad, si no estamos viviendo con esas personas, ellos pueden traer el virus a usted sin saberlo. Por eso tenemos que cuidarnos todavía aún cuando estamos con la gente que conocemos. El doctor Fauci mencionó esto el otro día esperando que las cifras suban. Sabemos que existe esta posibilidad. Si está pasando, pero el objetivo nuestro es bajar estas cifras. Es importante. Tomaremos analizaremos los datos en cuanto los recibamos. No vamos a ver un día. Vamos a ver el periodo de catorce días para tomar las decisiones sobre lo que podemos. Vamos a hacer sobre las protocolos de seguridad, pero esperamos al trabajar en conjunto. Podemos tratar de bajar los números. Lo hemos hecho antes. Cuando. Nos esforzamos juntos. Podíamos bajar los números. Eso fue bueno y vamos a seguir trabajando en eso. Doctora. Quiere agregar algo. La siguiente pregunta. Este seguimiento. Michael Highland. Sí, 10, 7, 10. Es la doctora Cohen indicó que no hay. Un cambio específico para. En la la reapertura con las nuevas cifras. Qué información tiene para abrir las escuelas considerando que algunos también del plan a respuesta. Nuestra prioridad número uno es que los niños de manera segura regresen a las aulas. Nosotros sabemos que esto se necesita. Pero. Les hemos dado a la junta escolar local las herramientas para hacer esto y los estamos incentivando a que analicen las cifras en sus. En sus áreas y les vamos a ayudar para hacer esa determinación. Doctora Cohen quiere agregar algo. Respuesta de la doctora Cohen. Hola, Michael es un recordatorio cuando nos ponemos a a pensar en la apertura de las escuelas no nada más las métricas y no también los protocolos de seguridad no importa cuál ser el plan. El plan que escoja un distrito escolar pueden escoger el plan agua para la el los primeros grados o el plan B, pero sin importar que planes cojan hay protocolos amplios de seguridad. Y esto va a empezar con las mascarillas para todos todos los estudiantes maestros y personal otros protocolos de evaluación y también protocolos de higiene y también son todos estos protocolos que van a ayudar a mantener a los estudiantes y maestros seguros. Próxima pregunta por favor. La próxima pregunta. Rebeca Martínez W UNC. Hola, señor gobernador. Soy Rebeca Martínez de W UNC. Gracias por contestar mi pregunta. Más bien tengo una pregunta para la doctora Cohen. Presidente Trump dijo hoy en Greenville que la pandemia se está acabando hasta cierta medida. ¿Cómo describe su trayectoria en Carolina del Norte? Hola, Rebeca. Gracias. Estamos reportando el día de cifras más altas desde empezó la pandemia. No parece que se está acabando. Pero podemos controlar esto si es que trabajamos juntos lo haremos. Comienza a hacer las tres M es ponerse la mascarilla, esperar a seis pies de distancia, lavarse las manos. Gracias. Ok, la siguiente pregunta por favor. De seguimiento de Rebeca Martínez W UNC. Doctora Cohen, yo tengo otra pregunta. Usted pensé yo anteriormente que algunas personas se rehusan a compartir información al hacer el rastreo de conda de contactos que tanto está sucediendo. Esto es prevaleciente y qué razón están respuesta. Nosotros vemos como la mitad de las personas no responder a las llamadas que estamos haciendo. Y esto ha sido consistente con lo que estamos haciendo, pero ahora vemos más casos, entonces hay más llamadas. Realmente queremos que las personas contesten el teléfono y que hablen con el personal del departamento local. Queremos saber quiénes han estado expuestos y ponernos en contar con contactarlos para que vayan a hacerse la prueba y estén en cuarentena o se aíslen. Es bien importante que se contacten al departamento local de salud y conteste el llamado cuando ellos le llaman por teléfono. Siguiente pregunta, por favor. La próxima pregunta. Sharon Van Sweeten, Spectrum News. Hola, esto es para Doctora Cohen. Sharon Van Sweeten, con Spectrum News One. ¿Algún índice de que el virus en sí haya cambiado para hacerse más contagioso, más fuerte? Y eso podría ser la razón por la que suben las cifras. Gracias por la pregunta. Yo sé que la comunidad científica han analizado este virus. En el camino han visto pequeños cambios en el virus, pero nada respecto a su intensidad o de estar más contagioso hasta el momento. Van a seguir vigilándolo. Lo que vemos, como mencionó el gobernador, me vemos el cambio de clima, vemos las temperaturas más bajas y menos humedad. Y el virus le gusta eso, eso en sí. Le da más oportunidad al virus para propagarse en los mismos entornos donde las personas ya estaban. Vemos que la gente se mete adentro cuando hace más frío. Claro, sabemos que adentro es donde el virus puede propagarse más fácil, pero también simplemente el hecho de que las temperaturas están más bajas y la humedad más baja. Eso conduce a que se propague el virus. No creemos que el virus esté cambiando de ninguna manera. Nosotros tenemos que asegurar de que nosotros no estamos cuidando, estando vigilantes para prevenir la propagación. Ahora que sabemos que estamos entrando al cambio de clima una temporada cuando hay otros virus circulando como la influenza. Les recuerdo a todo que pueden recibir su vacuna contra la flu ahora mismo. Si no lo han hecho, yo el gobernador hemos tomado la vacuna. Es más importante a tomar todos los pasos posibles para protegerse de todos los virus que existen por allá y usar la mascarilla para para protegerse del coven gracias. Y la siguiente por favor. Seguimiento se ven de espectro niños. Gracias doctora Cohen me dio una buena idea para para seguir hablando y ahora quiero hablar de vacunas. Hay varias compañías que están muy cercanos a lo que sea la aprobación final. El gobierno federal le ha dicho al estado algún plan de vacunación respuesta. Estamos listos para presentar nuestro plan de vacunación para Carolina del Norte y la distribución anticipamos con gusto de que cuando llegue una vacuna segura. Pero tenemos que seguir trabajando hasta entonces y sabemos que se va a llevar un tiempo distribuir la vacuna. Tenemos que establecer prioridades para la vacuna, pero vamos a presentar nuestro plan probablemente mañana. Doctora Cohen y vamos a estar viendo que y cerciorarnos de que no vamos a estar cuidando de las personas que están en riesgo. todos los de la primera línea, las personas que estén en asilos, los que trabajen ahí, vamos a estar listos para revelar esto mañana. Gracias. Siguiente. Próxima pregunta. La siguiente pregunta es Don Bunn, News and Observer. Hola, buenas tardes. Quería. Hablando más de las vacunas hay más información que puede compartir hoy acerca de ella y. Ya estamos casi a catorce días. De fase tres que ya va a terminar en una semana y como van las cosas se puede decir que hay que extender la fase tres respuesta. Vamos a ver los datos y la ciencia. Todas las métricas del catorce días antes de tomar la decisión se tomará la decisión de la semana que entra doctora con si quiere hablar un poco más del plan de vacunas puede hablar. Hola, don un par de cosas acerca de las vacunas primero hay un número de vacunas que. Están haciendo a prueba están haciendo las investigaciones ninguna solicitado aprobación mediante la administración de drogas y comida en el gobierno federal siguen con ese trabajo le digo que en esta semana pasada hemos visto. Una prueba que tenía que tomar pausa porque vieron los efectos negativos y así vemos que el proceso está funcionando están trabajando para asegurar que todas las vacunas que salen de estos ensayos que se presentan para aprobación que serán eficaces y seguras. El proceso funciona como según su intención hay que desarrollar más vacunas no comienzo hay que entender que sólo habrá reservas limitadas de las vacunas como dijo el gobernador tenemos que dar prioridad para ciertas personas que pueden acceder a la vacuna primero y luego van a trabajar en incrementar la. La fabricación de la fabricación de la vacuna con el tiempo solo quiero que se acuerden se acuerden de eso pero si vamos a recibir reservas limitadas para comenzar el plan de vacunas de línea. Cómo vamos a estar establecer prioridades y trabajar en la repartición de esas vacunas para asegurar las personas que tienen más alta prioridad. Reciben acceso a la vacuna hay mucho que falta que faltas parecer mucho pero hay mucho trabajo científico que está por venir y más datos para examinar gracias. 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 La siguiente por favor. De seguimiento tan. Pan de ni ese no ser per. En. El contacto el rastreo de contactos no está funcionando que que pues se puede hacer va donde va la propagación está considerando y cambiar los requerimientos de esto le va a permitir a la doctora con que conteste respuesta. Gracias van como sabe ya tenemos una nueva y herramienta para el rastreo de contactos un kit completo es uno electrónico puede descargar una aplicación gratuitamente para su teléfono vaya. El punto de sanitar y ya está. Ese cincuenta y cinco mil que no está lo linea ya la descargaron y lo que les permite no tiene que poner información personal no le está rastreando a usted si. Y ese número de NIP no lo va a identificar en el sistema y puede alertar a las personas con las que está en contacto. Y es otra herramienta para cerciorarnos que nosotros continuamos entendiendo. Si nosotros somos positivos y hemos expuesto a otros y otra cosa que quiero mencionar y seguimos hablando de mascarillas. Quiero reenfatizar que las mascarillas están previniendo, evitando que usted pudiera tener y propagarlo a otros. Cuando lleva una mascarilla, protege al mundo y eso es lo mismo que pasa con rastreo de contactos. Cuando le están llamando, es para que usted pueda proteger a otros que los ha infectado sin saber. Nosotros queremos hacerse en el que estamos alertas de que ser todo lo que podemos hacer para proteger a la familia y a las comunidades para reducir la propagación del virus. Siguiente pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Kate Martin, Carolina Public Press. Buenas tardes, gobernador y doctora, con muchísimas gracias por aceptar mi pregunta, soy Kate Parton de Carolina Public Press. Gracias, espero que ustedes pueden elaborar. Qué puede pasar si es que la métrica en el futuro que siguen como han estado en estos días pasados, cuáles medidas van a tomar el estado de carle norte. Para tomar si es que estas tendencias sigan. Gracias. Puede que el doctora Cohen comente, pero vamos a examinar la métrica y determinar qué es lo que se tendrá que hacer. Luego, para asegurar que estemos controlando el virus y controlar la propagación de veras. Yo creo que si la gente tome la responsabilidad de hacer las cosas que hay que hacer, entonces sí podemos cuidar, cuidarnos contra la propagación del virus. Y además, las medidas de seguridad que ya hemos implementado, es que si la gente respeta esas medidas, también podemos tener éxito para reducir la propagación del virus. Entonces, parte de lo que estamos haciendo ya es hablar con los tiendas minoristas y con funcionarios de municipios, agentes del orden público, de salud pública, que es lo que se puede hacer para hacer que la gente respete las medidas de seguridad que ya hemos implementado, que pueden ayudarnos a controlar la propagación. Pero también voy a dejar que la doctora Cohen, pero también voy a dejar que la doctora Cohen, pero también voy a dejar que la doctora Cohen hable de esto. Hola, que gracias por esa pregunta, dice la doctora Cohen. Voy a repetir esto. Nadie quiere retroceder, pero se puede imaginar que si tenemos que hacerlo, queremos empezar con las actividades que son de mayor riesgo de propagación del virus. Y eso es lo que no vamos a concentrar, igual que utilizamos un switch, que vamos a restringir las actividades sin importar las actividades de alto riesgo que hagamos, pero yo quiero enfatizar que nosotros podemos tener estas tendencias bajo este control y podemos reducir la propagación. Pero no queremos retroceder, pero no queremos retroceder, pero no queremos retroceder, quiero incentivar a las municipales locales que vean sus métricas y ven qué es lo que está impulsando los índices de infección en su área y que colaboren con la comunidad, que hablen con los líderes en la comunidad de cómo podemos ser ciudadanos para detener o reducir la propagación del virus. Gracias por contestar esa pregunta, ahora me pregunto ahora que ya llevamos varias, varios meses con esta pandemia, si tiene más idea de cuáles son las actividades de alto riesgo, si es posible que nos, que nos retrocedamos a la zona de peligro. Pero usted va a poner Otras actividades diferentes a lo que hicimos en el comienzo de la pandemia, yo sé que ahora estamos en la temporada del fluencia, como dijo doctora, con estamos a más arriesgados para actividades dentro. Gracias, Kate. Sí, sí, hemos aprendido mucho acerca de este virus, sabemos las clases de actividades que llevan más riesgo, actividades de más riesgo, es cuando uno está adentro. Juntado, todos, reunido, todos juntos, sin mascarilla, imagínese cuáles son algunas actividades, es una de las razones por la que las cantinas están cerradas todavía de cara del norte, pueden estar adentro, reunidos todos juntos, quitando la mascarilla para tomar vías agólicas. Ahí es donde se propaga, propaga el virus más, en primero podemos ver otra vez la ciencia que nos diga, cómo es que se propaga el virus, es cuando la gente está juntados, pegados, sin mascarilla, adentro, ya pasa más adentro que afuera. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Recruel Daily Record. Encino. En Dan, mi pregunta es una complicada, yo no sé quién la va a poder contestar, o si van a poder, algunos de los 10. Y en Carol, tres mil novecientos casos de estas muertes, ¿cuántos? La única razón fue COVID-19, ¿cuántos tuvieron condiciones subyacentes y qué grupo de edades, en qué grupo caen estos fallecimientos? O, pues, los grupos de mayor riesgo de sesenta y cinco años o aquellos que tenían diabetes, ese tipo de cosas. ¿Cuántos casos estamos viendo en promedio con que tengan estas, estas condiciones? Vemos más muertes que mayores de sesenta y cinco o nada más por el COVID. Respuesta, gracias por la pregunta. Yo quiero que veas el portal. No, nada más tenemos el número total de muertes, pero está dividido en todas las condiciones que estás diciendo, lo tenemos por edad, etnicidad, raza y también el grupo de edades. Amco en COVID puede hacer que cualquier persona se enferme mucho, pero parece que es más grave para aquellos que tienen más de sesenta y cinco años o tienen condiciones subyacentes. Entonces, vemos más muertes en aquellos que tienen más de sesenta y cinco años y se contagian, pero esto no quiere decir que está limitado nada más a los que tienen más de sesenta y cinco años y tristemente perdimos un estudiante de universidad de diecinueve años. Este puede ser un virus mortal, aun cuando no tengan ninguna condición subyacente o esté joven, pero parece que las muertes van a pasar en aquellos que tienen más de sesenta y cinco años o tienen condiciones subyacentes, pero se requiere que todos trabajemos juntos, no nada más, nada más los que son de alto riesgo, vamos a hacer que se queden en casa y son ellos los únicos que tienen que hacer algo. Todos tenemos que colaborar juntos en esto, sin importar cuál es nuestra condición médica y la edad. Todos tenemos que llevar la mascarilla, mantener la distancia y elevarnos las manos, porque estos son para estos son parte de nuestra comunidad. de esa fortuna en carolina del norte. Aquí la la mitad de los los norcarion linea nos tienen una condición subyacente y es desafiante cuando tienen COVID y tenemos las herramientas y queremos que las personas se utilicen estas herramientas. Por una pregunta, por favor. Seguimiento recorrer del y ver que. Sí, doctora Cohen. Yo. Hablé con la condres y congresistas de audiencia Richard Hudson ayer y él dijo que el número de muertes en carona norte, el estimado que él tenía la de muertes en carona norte eran personas menores de sesenta y cinco años de edad, eran cincuenta y dos. Ese número es alto, bajo. O está muy equivocado. Gracias, Richard. No tengo esas cifras en mi mente, pero pueden acudir a nuestro sitio de Internet pueden ver la cantidad de muertos de los que son mayores de sesenta y cinco años y otros que son menores de sesenta y cinco años de edad no me quiero adivinar, pero yo sé que hay más de cincuenta muertes desafortunadamente de personas menores a sesenta y cincuenta. Pero no tengo la cifra exacta pueden acudir a nuestro portal y ver en cualquier día son muertes que son deportadas a nosotros por los prestadores médicos que llaman. Kobe diecinueve la causa de la muerte para las personas. Quiero que esto quede muy claro. Eso es la causa de la muerte. Es Kobe diecinueve cuando lo reportan nosotros en el conteo de muertes en Carolina del norte. Y por favor, el gobernador se hace. El que habla el gobernador, el tener más de centa y cinco años y una condición médica. Es más riesgoso. Siguiente Brian Anderson de Asociedep Press. Hola, gobernador y doctora Cone. Gracias. Gracias. Fue un error, gobernador. De la fase trece de abrir dando las tendencias que tenemos, tiene usted algún plan de retroceder o ajustar las restricciones. Y cuando se vence a la orden ejecutiva la próxima semana, respuesta tomamos decisiones para implementar medidas de seguridad estamos viendo periodos de catorce o veintiún días en lo para poder tomar esas decisiones y basan las pasamos en los datos que tenemos en ese momento cuando se vence a la siguiente orden. Vamos a ver el periodo de catorce y de veintiún días que acabamos de de pasar y vamos a permitir que estos datos nos guíen este enfoque de interruptor gradual yo creo que es la mejor manera de controlar el virus y como dijo la doctora como antes y como yo dije tenemos muchas medidas ya implementadas y si las personas las respetan y todos colaboramos juntos podemos reducir la propagación del virus quiere agregar algo más. La siguiente por favor. Seguimiento. Brian Anderson, Associated Press. Gracias. Y para la pregunta anterior en el sitio de internet consta que cientos de muertes de personas menores de sesenta y cinco años de edad para que lo sepa. Pero anoche en el debate de los gobernadores, el gobernador auxiliar Dan Forrest mencionó tres estados. Hay razones válidas por quejarse de Georgia por más muertes en comparación a una población semejante a Norte Carolina, pero esa surca original tiene sí sí para el gobernador o secretaria con cuáles las lecciones podemos aprender de sus estados para reabrir que sean ya sean malas o buenas. Hay que tomar un enfoque. Medido consideramos los consejos de los funcionarios de salud pública considerando la ciencia en ese momento los datos y tomamos decisiones para hacer una quitar las restricciones. Gradualmente y aquí donde hemos quedado hasta ahora eso fue la solución correcta. Vamos a seguir con esa ese enfoque. También sabemos que no solamente son las medidas de seguridad que se llevan a cabo sino también es la cuestión de que si la gente se reúna que se esfuerza para respetar las dos cosas que hacemos colectivamente para reducir la propagación y todos los líderes por todo el estado hay que poner el ejemplo para asegurar sea líderes de empresas de iglesias gente que son respetadas en la comunidad que manden la señal a los demás. A usted me importa quiero hacer las cosas necesarias para protegerles o quiere decir usar la mascarilla hacer el distanciamiento social y tener cuidado acerca de lo que se hace. Eso es lo que queremos y yo pienso que el canal norte puede ser líder para reducir la propagación del virus y es que la gente de camino norte pueden reunirse. Yo sé yo pienso que si lo podemos hacer hemos lo hemos hecho antes podemos hacerlo de nuevo quería agregado próxima pregunta por favor. Gracias. 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 Gracias.